vamos a ver cómo obtener lo que son las llaves y valores de un diccionario vamos a crear lo que es un nuevo programa al cual le vamos a llamar por ejemplo llave y un bajo valor .py o .py acá voy a pegar lo que es un diccionario que he creado previamente para ahorrarnos tiempo entonces para poder obtener todas las llaves vamos a utilizar lo que es el método o la función keys o keys entonces lo colocaríamos de la siguiente forma colocáramos lo que es el nombre en este caso tutor punto keys o keys y abrimos y cerramos paréntesis con esto estamos obteniendo lo que son las llaves de nuestro diccionario si mostramos en pantalla vamos a colocar aquí print y ejecutamos nuestro programa ven que me dice que es dic y un bajo keys o keys quiere decir pues que son todas las llaves de el diccionario es de tipo llave de diccionario si mostramos aquí con la función type pues nos va a dar el mismo resultado si ejecutamos ven que dice que es class dic y un bajo keys es decir llaves de un diccionario y lo mismo podemos hacer lo mismo podemos hacer con lo que son los valores que se obtienen mediante la función o el método values o values si ejecutamos ven que me dice dic y un bajo values o valores es decir con keys obtenemos lo que son las llaves y con values obtenemos lo que son los valores y podemos crear también listas con lo que son estos valores valores o también tuplas podemos colocar por ejemplo llamémosle lista es igual vamos a llamar lo que es el tutor vamos a pegar aquí tutor punto values y vamos a utilizar lo que es el constructor list y vamos a encerrar esto para hacer lo que es una lista a partir de los valores si mostramos aquí en el print con el type lo que es la lista vamos a ver que ejecuta lo que es el type y nos dice que es de clase list es decir una lista y si quitamos el type vamos a ver que muestra lo que es la lista a partir de los valores de lo que es el diccionario también podemos hacer lo mismo con las llaves aquí colocamos keys o keys ejecutamos ven que me dice nombre edad país y cursos que son las llaves de el diccionario así podemos hacer lo que es una lista a partir de las llaves o de los valores y también podríamos crear lo que es una tupla a partir de las llaves o los valores vamos a colocar aquí mejor lo que es el constructor tuple que lo que hace es crear una tupla vamos a llamar a nuestro diccionario tutor punto values o valores pero antes vamos a cambiar aquí por tupla que es la el nombre de la tupla vamos a ejecutarlo y nos da un error porque acá se me olvidó colocarle lo que son los paréntesis ahora si vamos a ejecutar y acá lo tenemos vemos que hemos creado una tupla a partir de los valores de un diccionario pero también podemos crear una tupla a partir de las llaves de un diccionario entonces podríamos utilizar lo que es keys o values para obtener lo que es ya sea el valor o las llaves pero también podríamos recorrer lo que son tanto las llaves como los valores con un diccionario o con un ciclo entonces lo que hacemos aquí colocamos for utilizamos una variable llamémosle a este por ejemplo llaves colocamos in llamamos nuestro diccionario que le vamos a colocar tutor que es el nombre que tenemos acá luego punto keys o keys para obtener todas las llaves abrimos cerramos paréntesis colocamos dos puntos ahora vamos a imprimir lo que tenga la variable llaves vamos a ejecutar y acá lo tenemos vemos que recorremos cada una de las llaves nombre edad país y cursos que son todas las llaves que son todas las llaves que tienen nuestro diccionario y también podríamos recorrer lo que son las los valores aquí en vez de keys podríamos colocarle values vamos a crear otro for acá abajo para ver que podemos recorrer lo que son las llaves y los valores vamos a colocarle aquí valor en tutor punto values abrimos cerramos paréntesis finalizamos acá con dos puntos para imprimir con print como mostrar en pantalla lo que tenga nuestra variable valor que es lo que estamos utilizando para recorrer todos los valores de nuestro diccionario si ejecutamos vemos que tenemos primero la parte donde se muestran lo que son las llaves que sería nombre edad país cursos que es este primer for que tenemos acá luego tenemos el otro for que muestra lo que son los values o los valores que sería pues los que tenemos en el diccionario carlos 27 el salvador y la lista que tiene los nombres de lenguajes de programación si vamos aquí pues acá lo tenemos tenemos nombre la edad tenemos el país y tenemos la lista de los lenguajes de programación que tiene acá lo que es este ítem del diccionario entonces podemos utilizar tanto lo que son las esta función keys o values para crear listas o tuplas a partir de las llaves o de los valores o también podemos recorrer lo que son las llaves o los valores con un ciclo for y 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